Ayer, como saben, bueno, algunos lo saben, otros a lo mejor no, no tienen por qué saberlo, tuvimos las fiestas de recogidas de operación Niño de la Navidad, ¿no? Y como cada año es una experiencia súper bonita, una experiencia muy emocionante. Y aunque en esta fiesta recogimos este año muchísimas cajitas, ya después les vamos a decir cuántas fueron, ¿no? Pues, porque cada año vamos en aumento. Nuestro objetivo no solamente es recoger muchísimas cajitas físicas, ¿no? Cada año, sino que va más allá también de la ilusión de recibir un regalo. Nuestro objetivo está por encima de eso, más que la ilusión de simplemente que reciba un regalo, más allá de conseguir muchas cajas, porque recibir un regalo es muy guay, ¿no? Aquí no le gusta recibir regalos, ¿no? Pero hay una palabra griega que a mí también me encanta, aparte de recibir regalos. Y a lo mejor al principio puede ser que te parezca que no tiene nada que ver con nada de lo que estoy diciendo, pero luego te vas a dar cuenta de que sí. Si me pueden poner en la diapositiva, la siguiente, esa es la palabra, alelón, que significa los unos a los otros. Y es una palabra que se usa en varios versículos a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Y se usa en varios contextos y en varias situaciones distintas. Por ejemplo, habla de que se traicionarán los unos a los otros, que discutían los unos con los otros. Pero hay otros contextos que a mí por lo menos me gustan un poco más, que dice también que vivirían en paz los unos con los otros. Que nosotros también tenemos que vivir en paz los unos con los otros. También dice que nos pertenecemos los unos a los otros. Y esto es en el contexto de que somos miembros de un mismo cuerpo, entonces nos pertenecemos los unos a los otros. También dice que hay que vivir en armonía, menos mal, los unos con los otros, muy bien. Ser comprensivo, y sobre todo la super archiconocida, amarnos, eso, perfecto. La teoría no la sabemos, ¿verdad? Los unos a los otros. Los unos a los otros significa que no solamente hay un canal para recibir, sino que ese mismo canal también está para dar. Significa que es algo recíproco, significa que es algo mutuo. Porque a todos nos encanta recibir regalos. Pero les digo que hay un gozo especial en dar, en poder bendecir a los demás con aquello que tenemos al alcance de la mano. No importa que sea mucho o que sea poco, a mí por lo menos me hace feliz y me gusta poder regalar aunque sean pequeños detalles. Me gusta incluso más que recibir regalos, me gusta más dar que recibir. Y como les decía, pues la fiesta de ayer fue muy bonita, ¿no? Y no solamente porque se recogieron cajas que van destinadas a bendecir la vida de un niño, una niña en particular, sino más allá, no solamente por la emoción de la fiesta, no solamente porque estaba bonito, porque llenamos aquello de globos y de ciervos o renos, como los quieran llamar. No solamente por eso, más allá de los adornos, sino también porque allí había personas que todavía no conocen a Jesús. Había personas allí presentes que fueron impactadas por el amor que podemos mostrarles a los demás, ¿no? Porque la gente al final se cansa de las palabras, porque podemos aprendernos de memoria y repetirlo como loros, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Pero al final las personas necesitan ver que practicamos eso que predicamos, que lo ponemos en práctica. Necesitan ver ese amor de Jesús en una manera práctica. Y es verdad que la fe viene por el oír, pero también es verdad lo que Felipe le dijo a Natanael. Si no me crees, ven y ven, compruébalo tú mismo. ¿Tú no crees lo que yo te digo? Pues ven y compruébalo tú mismo. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, ese amor finalmente tiene que traducirse en amar a los demás, ¿no? Y cuando eso se transforma en una realidad en nuestra vida, el amor, aunque es algo que es intangible, algo que no se puede tocar, cuando eso es una realidad, el amor se vuelve casi tangible, cuando lo mostramos, ¿verdad? Si amamos, lo demostramos. Si decimos, perdón, se me movió esto aquí. Vale. Nosotros decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Lo decimos. Y Dios nos ama a nosotros, ¿verdad? ¿Y cómo mostró Dios su gran amor hacia nosotros? Juan 3.16, ponme la diapositiva. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vidas eternas. ¿Qué es lo que está marcado ahí en rojo? Que Dios, ¿no? Dice que Dios nos amó tanto que como consecuencia de ese amor, ¿qué hizo? Dios, ¿verdad? Y no nos dio cualquier cosa, sino que motivado por ese amor tan grande que nos tiene, nos dio a su único Hijo, para que diera su vida, para que todo aquel que crea en Él también pueda ser llamado Hijo de Dios. Y pensando en esto que les estoy hablando, en que cuando uno ama, uno tiene que demostrar el amor, ¿tú darías aquello que es más preciado para ti por amor? ¿Lo harías? Es un poco complicado, ¿verdad? Por amor a quién. ¿Por? Por amor a quién. Ah, por amor. Tú interpreta lo que tú quieras. Por amor a quién. Es complicado, ¿verdad? Es complicado. Quizás lo harías si la causa o la persona valiera muchísimo, muchísimo la pena. Pero, ¿tú darías lo más preciado que tú tienes por un puñado de desgraciados? No. ¿Lo harías? ¿A que no, no? ¿Lo darías por alguien que no lo va a valorar y que ni siquiera se lo merece? ¿Verdad que no? Porque es muy complicado desprenderse de aquello que es lo más valioso para nosotros. Pero esa clase de amor es la que tiene Dios por nosotros, aunque nosotros no podamos hacerlo de la misma manera, ¿verdad? Pero el amor de Dios por nosotros es un amor extravagante. Y me gustaría que te quedaras con esto en la mente, que te quedaras con que Dios nos amó tanto que ¿qué hizo? Dios. Dios nos amó tanto que Dios. Y ahora sí vamos a ir a la lectura que está, también la vamos a proyectar, pero si la quieren buscar. Dios nos iba a ver la lectura. Lucas 7 del 36 al 50. Lucas 7 del 36 al 50 Dice así Uno de los fariseos invitó a Jesús a cenar Así que Jesús fue a su casa y se sentó a comer Cuando cierta mujer de mala vida que vivía en la ciudad Se enteró de que Jesús estaba comiendo allí Llevó un hermoso frasco de alabastro lleno de un costoso perfume Llorando, se arrodilló detrás de él a sus pies Sus lágrimas cayeron sobre los pies de Jesús Y ella lo secó con sus cabellos No cesaba de besarle los pies y le ponía perfume Cuando el fariseo que lo había invitado vio esto, dijo para sí Si este hombre fuera profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando Es una pecadora Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo Simón, le dijo, tengo algo que decirte Adelante maestro, respondió Simón Entonces Jesús le contó la siguiente historia Un hombre prestó dinero a dos personas 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra Sin embargo, ninguna de las dos pudo devolver el dinero Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda ¿Quién cree que lo amó más? Simón contestó, supongo que la persona a quien le perdonó la deuda más grande Correcto, dijo Jesús Luego se volvió a la mujer y le dijo a Simón Mira a esta mujer que está arrodillada aquí Cuando entré en tu casa, no me ofreciste agua para lavarme el polvo de los pies Pero ella los lavó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos Tú no me saludaste con un beso Pero ella, desde el momento en que entré, no ha dejado de besarme los pies Tú no tuviste la cortesía de ungir mi cabeza con aceite de oliva Pero ella ha ungido mis pies con un perfume exquisito Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados Por eso ella me demostró tanto amor Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor Entonces Jesús le dijo a la mujer Tus pecados son perdonados Los hombres que estaban sentados en la mesa se decían entre sí ¿Quién es este hombre que anda perdonando pecados? Y Jesús le dijo a la mujer Tu fe te ha salvado, ve en paz Y esta es una de mis historias favoritas Porque podemos ver el amor, la gratitud, las ganas de servir, la adoración, la devoción Y el arrepentimiento de una manera super gráfica, ¿verdad? Y esta historia solo la podemos encontrar en este libro de Lucas Es verdad que en otros evangelios Perdón Hay una historia muy similar Pero si ustedes la leen y se paran a ver bien los detalles Se van a dar cuenta de que es otra historia distinta Es otra mujer que sí está derramando el perfume a los pies de Jesús Pero están en otro lugar En la casa de otra persona Y la enseñanza que Jesús saca de eso que está pasando en ese otro lugar Es totalmente distinta a esta Y quizás cuando leemos esta historia La leemos tan rápido Que no caemos en la cuenta De que todo lo que está sucediendo en esa escena Es un verdadero escándalo Un escándalo a nivel moral y religioso Si en ese tiempo hubiesen tenido móviles encima Y hubiesen tenido redes sociales Seguramente alguien hubiese sacado su móvil para grabar lo que estaba pasando allí Lo hubiesen subido a las redes sociales Y ese vídeo se hubiese hecho viral Y quizás a nosotros de nuestra cultura Pues no nos parece una historia más sino tierna Una historia emocionante Una historia bonita de adoración, de servicio De rendirnos a los pies de Jesús Pero en aquel contexto era algo súper escandaloso Para empezar Vemos que una prostituta se cuela en la casa de un líder religioso O sea, se coló Porque evidentemente ella no estaba invitada Ni tampoco es que fuera bienvenida Y encima se cuela el día en el que hay un evento súper importante Ese líder religioso tiene entre todos sus invitados Hay un invitado especial Un reconocido maestro aclamado por las multitudes Maestro que se llama ¿cómo? Jesús Jesús estaba sentado en esa mesa Y quizás en todas las épocas Pues hemos dividido a la sociedad en distintos estratos ¿Verdad? Pero en ese contexto y en ese momento de la historia Era algo que era súper marcado Los de arriba jamás se mezclan con los de abajo Estaban los ricos por un lado Los pobres por el otro Los hombres por un lado Las mujeres por el otro Los privilegiados por un lado Los desgraciados por el otro Y luego estaban los santos, puros, religiosos, perfectos y maravillosos Y luego los pecadores Y esta prostituta Pues evidentemente Pertenecía al grupo social De los recaudadores de impuestos Que eran odiados por todos Y al de los leprosos Estaba dentro de ese grupo social Al que los religiosos llamaban los pecadores Esos pecadores Esos pecadores eran odiados Eran despreciados por la sociedad Vivían dentro de un círculo vicioso Al que se sentían atados Y aunque quizás querían salir de ahí La culpa, la condenación y el juicio Que todo el mundo les hacía Todo el mundo lo señalaba El rechazo, el miedo Pues hacía y contribuía Que esas personas no pudieran salir nunca De ese círculo vicioso Estaban atados a ese estilo de vida Y esta mujer Pertenecía a ese círculo Pero a ella esto no le importó Ir a casa de un religioso A ella no le importó A ella se enteró de que Jesús Estaba allí Y de alguna manera Ella sabía que Jesús Era el único que podía sacarla De ese estilo de vida Pero la prostituta Vemos que no solamente hace Acto de presencia Y se queda allí En una esquinita Sino que aparece con un bote De perfume carísimo Y aunque ella no abre su boca Y aunque intenta pasar desapercibida Metiéndose por detrás El perfume Hace evidente Lo que estaba pasando allí ¿No? Quizás los que estaban sentados Alrededor de la mesa A lo mejor no la habían visto A lo mejor había mucha gente Pero el perfume Podían percibirlo El perfume la estaba delatando Y aunque Todo lo que estaba pasando Era una escena bastante Incómoda para los religiosos Nadie dijo nada Ni siquiera el anfitrión Dijo nada Pero yo me los imagino Poniendo caras Y haciéndose gestos Los unos a los otros ¿No? Diciendo Esa señora ¿Qué hace aquí? Estarían todos poniéndose caras De foge Esta señora Yo no sé qué pinta aquí La tensión seguramente Era algo Que se palpaba En ese ambiente ¿No? Y nos dice que La palabra que Simón Aunque tampoco dijo nada Dice que La vio Y pensó Y en esos pensamientos Que él tenía Cuestionaba A Jesús Él decía Si este hombre De verdad Fuera un profeta Como él dice Que es Sabría que esa mujer Que lo está tocando Es una mujer Que es una pecadora Y Jesús Hace Como hace muchas veces Con los líderes Religiosos Les contesta En voz alta Aquellos que ellos Aquellos pensamientos Que ellos están teniendo En privado ¿No? Jesús trae A la luz Todo lo que hay En el corazón De las personas Y me encantan Las parábolas Y Jesús Le cuenta Una parábola Acerca de Dos personas Que habían pedido Prestado A alguien ¿No? Pero llegó Un momento En el que No podían Devolverlo A uno Le prestó Cincuenta Y a otro Le prestó Quinientos Y a pesar De que Quinientos Es muchísimo Más Que cincuenta Pues el hombre Vemos que Les perdonó La deuda A los dos Le dio igual Canceló La deuda La pequeña Pero también La grande Y los dos Quedaron Libres De deuda Y por supuesto Jesús hizo esa pregunta De quien crees Que amó más A este hombre Que les había perdonado La deuda Por supuesto Todos pensamos Que el de quinientos ¿Verdad? Porque si ya es presión Tener que devolver Cincuenta Pues mucha más presión Y mucho más esfuerzo Y mucho más trabajo Tener que devolver Quinientos Para poder pagar Tu deuda Y vemos Que las parábolas Son narraciones Que son Súper cortas Son narraciones Que son fáciles De comprender Pero que revelan Una verdad Espiritual Comparándolas Con aquello Que está pasando En la vida Cotidiana Así que Jesús Estaba Presentando Esta parábola Y luego se para Mira a la mujer Y le habla A Simón Como diciendo Tu ves Lo que yo Te acabo De contar Acerca De esas dos Personas Que tienen Una deuda Atacaba Simón Con la mirada Se lo dijo Todo Quizás Tú Desde tu perspectiva Simón Desde tu perspectiva De líder Religioso Santo Perfecto Crees que Solamente le debes A Dios Cincuenta Y que una mujer Como esta Debe Quinientos O más ¿No? Quizás Simón Consideras Desde tu punto De vista Que lo que tú Pudieras Deber Si eso Es ridículo Comparado Con lo que debe Esta mujer Quizás Simón Tú piensas Que tu pecado Comparado Con lo de ella Eso es minúsculo Eso es un Puntito Ahí en medio De la nada Que tú te puedes Ocupar De él Tú puedes Resolver Por ti mismo Quizás Simón Tú piensas Que estás Haciendo Las cosas Correctas Y que haciendo Muchas cosas Correctas Vas a poder Pagar Tu deuda Pero yo te digo Que tanto tú Como esa mujer No pueden pagar La deuda Que tienen Pero yo estoy dispuesto A cancelarla Eso es todo lo que Jesús estaba tratando De decirle Y encima Como broche A toda esta Escena A todo este Escándalo Pasan dos cosas Más La prostituta Termina siendo Mejor anfitriona Termina siendo Más alabada Que el anfitrión Que era Simón ¿Verdad? En aquella época La costumbre Dice que era Que entraban En la casa Y el esclavo De menor rango Tenía que lavarle Los pies Al invitado Simón no hizo eso Luego Simón Tampoco lo saludó Con un beso Pero esa mujer No había parado De estarle Besuqueando los pies A Jesús Durante todo el rato Y luego ¿Qué más hizo? Lo ungió con perfume La costumbre La costumbre en aquella época Cuando tú tenías un invitado Como el Mesías Y para ellos Jesús era simplemente Un Bueno Profeta Hasta lo de profeta Lo estaban cuestionando Y va Jesús Y se pone A perdonar pecados Allí delante De todos ellos Perdona a la mujer Perdonando pecados Como Ellos pensando Pero este hombre ¿Quién se cree? Se cree Dios Es que yo no sé ¿Quién se cree este hombre? Y esta historia Me gusta Porque está llena De contrastes Por un lado Tenemos una mujer Con el corazón Totalmente Quebrantado Y por otro lado Tenemos La frialdad Del fariseo Él estaba frío Como un témpano Por un lado Tenemos La gratitud De la mujer Por el otro lado La apatía Del fariseo A él Le dio igual Invita al maestro No lo recibe Como tiene que ser Le dio exactamente igual Por un lado Tenemos Un corazón Que se deja abrazar Por la gracia Y la misericordia De Dios Y por otro lado Tenemos Un corazón Que se resiste A la gracia Y a la misericordia De Dios Corazón quebrantado Corazón frío Corazón lleno De gratitud Corazón apático Corazón abierto A la gracia Corazón Que rechaza La gracia Esta mujer Al contrario De Simón Ella era Consciente De cuánto Había pecado Y de su Imposibilidad De ponerse A cuenta En algún momento De su vida Con Dios Por sus propios Medios Lo amaba Mucho Porque Dios Le había perdonado A ella Mucho Y ella estaba Agradecida Y decidió Hacer algo Escandaloso Y arriesgado Algo Extravagante Exponiéndose A que la tiraran De allí Como una colilla ¿Verdad? Exponiéndose Hasta que le dijeran De lo último Se puso A los pies De Jesús Y dio Todo lo que tenía No solamente Dio el perfume Sino que se entregó Ella misma Se derramó Allí Por completo Derramó Su corazón Los fariseos Vemos que se creían Casi Perfectos O poco Perdonados Porque como no hacían nada Ellos eran santos Y puros Pues No había Mucho que perdonar Su corazón Era duro Pero ella Desde su incapacidad Desde su insuficiencia Pudo demostrar Su amor Ella dio Su amor Dio Lo que tenía Hace ya Algunos años Yo no sé Si lo habrán visto En una pared De aquí De puerto Está bastante cerca De donde celebramos Ayer La fiesta Del niño En la navidad Pintaron Un mural Que dice Dar Es amar No sé si saben Dónde está Está por el libertino El viejo El de ahí arriba Pero yo creo Que es justo Al revés Amar Es dar Allí dice Dar Es amar Es justo Al revés Amar Es dar Porque tú puedes Dar algo Simplemente Porque estás motivado Por distintas razones Quizás Voy a dar Algo Porque me conviene Voy a dar Algo Porque quiero Quedar bien Voy a dar Algo Porque si doy Algo Voy a recibir Otra cosa Mejor A cambio Voy a dar Algo Porque es que Me estoy sintiendo Un poco Presionado Y es lo que se espera De mí Y lo voy a dar Voy a darlo Por gratitud Para que no digan Que yo soy una Malagradecida ¿Verdad? Y he recibido Un favor Y yo no quiero Estarle debiendo Nada a nadie Entonces Cojo Y doy Pero en cambio Cuando amas Simplemente Das Es una consecuencia Lógica Y natural Amas Y das Cuando amas Demuestras tu amor Dando Y no solamente Me estoy refiriendo A regalos físicos Que también Están bien Pero me estoy refiriendo A dar De manera Integral De lo que tengo De lo que yo soy Eso es lo que doy La palabra Hebrea Ya está proyectada Para amor Es Ahabah Y es interesante Porque La raíz De esta palabra Es Hab Que significa Dar Y cuando Demostramos amor Incondicionalmente Estamos Estamos considerando Las necesidades De otros Igual A las nuestras Y por eso Damos Porque consideramos Las necesidades De los demás Igual A las nuestras Porque amamos De Dios Hemos recibido Un montón de cosas Hemos recibido Perdón Reconciliación Misericordia Amor Gracias Y todas estas cosas Tienen algo En común Y es que son Gratis Es lo que significa Gracias Son gratis Cuando lo que merecíamos Era estar Alejados de Dios Para siempre Dios coge Y nos regala A Jesús Así que La gracia Es gratis Para quien Para el que la recibe ¿Verdad? Pero en realidad La gracia Tiene Un alto precio Y me hace gracia Porque cada vez Que vamos A un restaurante Tipo Buffet O algún sitio Que es todo Incluido Y desde su inocencia Él dice Dios mamá Es todo gratis Vamos a enchernos Que es todo gratis Pero bueno Yo sé que Que no es gratis Eso Tuvo un precio Para su padre Y para mí Pero como él Solamente estará ahí Para recibir Y para disfrutar Pues se flipa Pensando que es Gratis ¿No? Porque él no tiene que hacer nada Solamente Recibir Y llenarse El buche Igual pasa Con la gracia De Dios Es gratis Para nosotros Pero tuvo Un alto precio Y ese precio Fue la cruz De Jesús La gracia Es gratis Pero tiene Mucho valor Y cuando uno Es consciente Del valor De la gracia Cuando de repente Caes en la cuenta De su significado Y de las repercusiones Que tiene La gracia Sobre nosotros Cuando Empiezas a darte Cuenta De cuánto De cuánto Te ha perdonado Dios Inevitablemente Te conviertes En un extensor De la gracia Inevitablemente Empiezas a dar Gracias A los demás Porque lo recibiste Gratis Lo recibiste De gracia Y empiezas a dar Gracias Lo das gratis Porque estás Agradecido Das Porque amas Porque amas A Dios Primeramente Pero también Amas A los demás Das Porque entiendes Que la gracia No se te va A gastar Cuando la repartes ¿Verdad? No la tienes que guardar Solamente Para ti Sino que Cuanto más Das Más Sobreabunda No se trata Solamente De 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 lo que Hacemos Sino Del corazón Con el que Hacemos Las cosas ¿No? Este hombre Simón Organizó Una cena Invitó a Jesús Como invitado Especial Pero su corazón No tenía Ni las intenciones Ni la disposición Correcta Tenía allí Sentado al maestro Pero No lo atendió Como lo tenía Que atender Porque no le importaba Demasiado Sin embargo Esa mujer Sin haber sido Invitada Se sintió Ella con la confianza De poder ir A los pies De Jesús Aún estando En la condición En la que estaba Ella no cambió Primero Y luego fue a Jesús Sino que fue a Jesús Tal y como estaba Y así tal y como estaba Fue arrepentido Y perdonada Esa mujer Salió de esa casa No nos dice el final De la historia Pero estoy segura Que salió de esa casa Completamente distinta A como había entrado Y me gustan las parábolas Porque cuando entendemos El significado De esa parábola Que está diciendo Jesús Son como un espejo ¿Verdad? Un espejo Que refleja La realidad De quienes somos Y de lo que hay En nuestro corazón Más allá De las apariencias En esa parábola Hay dos deudores Que deben Mucho Uno debe mucho Y otro debe Un poco menos Pero a los dos Se le cancela La deuda ¿Quién de los dos Amas más? En esa cena Habían también Representado Dos deudores Y yo no sé Con cuál De los dos deudores Tú te puedes Identificar Más Si con Simón O con la mujer Pecadora De la cual No tenemos Nombre A lo mejor Yo no sé Yo no sé La realidad De cada uno A lo mejor Piensas que Dios No te tiene que Perdonar mucho Porque eres casi Perfecto O perfecta Porque tú tienes La capacidad De asumir Esa deuda Esforzándote Un poquito más Para ganar Algunos puntos Y quizás Hay un poco De verdad En eso De que No has llegado A pecar Tan exageradamente Ni te has desviado Tanto Como otros Pero si recuerdas Lo que hablé Hace como Tres semanas Si caemos En esto Podemos llegar A ser Como esa moneda Perdida Que estaba Dentro de la casa Pero igualmente Estabas Perdida Así que si te encuentras En este punto No seas Como Simón Que tenía Jesús Allí sentado En su mesa Como un complemento Más No lo veía Como su salvador Como su perdonador Lo veía Como un complemento Más A lo mejor Eres Como la mujer A lo mejor Eres un completo Desastre Pero eres consciente De tu incapacidad De salvarte A ti mismo Y estás sumamente Agradecido Con Dios Sea como sea En el punto En el que te encuentres Te animo a ir A los pies De Jesús Te animo A amarlo A él Y que esto Se traduzca En amar A los demás Y como lo demostramos Dando Te animo a dar No solamente En lo físico Que tenga que ser Más allá De lo físico Entrégate Por completo Pídele a él Que te uses Como un canal Pero no solamente Un canal Para recibir bendición Sino un canal Para repartir Bendición Que seamos capaces De llevar La gracia de Dios A otros Así que vamos A pedirle a Dios Que nos ayude Con esto Señor Gracias por hablarnos Por medio De tu palabra Te pedimos perdón Señor Por todas las veces En las que Pensamos Que nuestro pecado No es para tanto Señor Todas las veces En las que quizás Pensamos Que nosotros Podemos resolver Señor Que podemos llegar A ser Justos Por las obras Señor Te pedimos perdón Porque Aunque sabemos Que esto no es así Muchas veces Podemos caer En ese error Señor De la autosuficiencia La auto justificación De creernos mejores Que los demás En una posición Más elevada Señor Te pido que tú Tú nos ayudes Por completo Sino que tú pecamos continuamente cada día, Señor. Ayúdanos a ver que una cosa pequeña más otra cosa pequeña más otra cosa pequeña son un montón de cosas al final del día, Señor, que tenemos que llevarte a ti y tú nos perdonas. Te pido que nos ayudes a ser conscientes de esto, Señor. Que nos ayudes, Señor, a llevarlo a ti para que podamos recibir de ti, Señor. Y de la misma manera que recibimos de ti, seamos capaces de dar a los demás, Señor. Que miremos las circunstancias de los demás, Señor. Que miremos a las personas de la misma manera que tú nos miras a nosotros, Señor. Que los valoremos de la misma manera que también nos valoramos a nosotros mismos, Señor. Ayúdanos a no ser egoístas. Ayúdanos a no retener la bendición que hemos recibido de gratis y encima sin merecerla. Te pido, Señor, que tú nos ayudes a hacer canales de bendición, Señor. Que nos ayudes a hacer ríos, Señor. Y no estanques. Que ahí se vaya quedando todo lo que recibimos, todo lo que recibimos de ti, Señor. Y no seamos capaces de dar nada, Señor. Ayúdanos a que todo lo que recibamos de ti, seamos capaces de dárselos a los demás, Señor. Que mostremos tu amor, porque de esa manera vamos a mostrar tu amor. Cuando nos amamos los unos a los otros, cuando nos preocupamos los unos a los otros, Señor. Cuando cubrimos las necesidades de los demás, Señor. Así es como se demuestra el amor. Así que te pido que tú nos ayudes con esto. Que nos ayudes dejanos caer en el egoísmo, Señor. Ayúdanos a ver a los demás como lo ves tú. En el nombre de Jesús. Amén.